Amor a muerte, destino suerte Amor a muerte, destino suerte Sigo haciendo dinero por lo que quiero Hey marinero no tengas miedo Que mi pasado está lejos del karma Alguna vez tocó puerta a mi alma Pero ya estaba encendida la flama Obvio soy fuego entrando en tu cama Pasan las horas, estoy atenta Puedo dormir aún estando despierta De esas heridas hoy tengo la fuerza No soy la misma del jeep, ya no tengo inocencia Tampoco paciencia, ante su presencia está mi indiferencia Sabes muy bien la mierda que pasamos Ganarse la vida, amigos insanos Oro en mis manos, soñando con joyas Luciendo diamantes, champán en mi boda Vestidos brillantes, mansiones y tetas Vestir y dormir con ropa de etiqueta Con ropa de etiqueta Con ropa de etiqueta Aún sigo aquí Buscando dónde ir Amor, amarte Recuerdo que cuando más necesitabas Buscando la alcoba, dinero en la almohada En tus pantalones, en esas mochiladas Bolsas baratas, llenas de tequila Comprando en la paca, ropa del gabacho Descuentos, entiendas el golpe en el cancho Caminando sola por esa avenida Bebiendo los reyes, clavando la espina Pintando sirenas en ese pasado Todo lo que fui que aún no lo olvidamos Jamás habían visto de frente mi ruina Esos que estupiaron se fueron de mí Ya noches tocaína Prendiendo sativa El mar y su vida me volvió agresiva Enferma de odio por ser más nociva Claro que hundeme Él me disparo viva Él me disparo viva Él me disparo viva Antes de todo el mundo Consiguió aquí Buscando la alcoba Amor a muerte Destino sur seja Amor a muerte Destino sur�� Destino sur seja Gracias por ver el video